¡Suscríbete al canal! 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 La idea es tantos emprendedores que hay en Nicaragua, tantos productores bellos que hay en Nicaragua, que se esmeran, etc. Pero, que llegan hasta cierto punto, y otro es el que comercializa, y otro es el que vende, y otro es el que otro, y el otro es la historia de toda la vida de nunca acabar. Me decía a mí un productor, Jorge Rodríguez y don Oscar Danilo Talavera, también, que es cafetalero, allá por el lado de Nueva Segovia, ¿cómo hace uno para saber cómo exportar? Yo tengo esta carne, yo tengo esta zanahoria, ¿a dónde llega para si quiere empezar a preguntar los requerimientos? Y usted me decía también, lo dejo como segunda pregunta, ¿cómo hacer que mi producto tenga todavía más valor? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que lo primero que tenés que tener es actitud. De una manera fácil, así es. Primero, actitud. Actitud y ganas. Sí, y ganas. Así es. Porque si no tenés actitud y no tenés ganas, entonces ya fracasaste. Claro. En segundo lugar, no puede ser porque alguien te lo recomendó, porque si alguien te lo recomendó, ya sembraste la semilla del fracaso. No, vos tenés que aceptarlo. Eso está lindo, porque muchos productores, amigos míos que me están viendo, dice el fulano que tal cosa dice. Entonces ya sabes a quién echarle la culpa cuando fracasas. Sí, dice que el tomate está dando. Dice que la plaza se baja. Uno tiene que tomar la decisión. Ok, analizar. Claro, entonces cuando vos tomás la decisión y la interiorizás, ahí vas para adelante. Ahora, depende de qué mercado es el que querés. ¿A qué mercado le querés llegar y con qué producto le querés llegar? Mira, es que tenés materias primas, pero también tenés productos artesanales, tenés muebles, tenés artículos de cuero. Es decir, podés exportar, se exporta el ron, esas salsitas y cosas ricas que vos preparás también lo podés exportar. Hay un lugar en Nicaragua que yo diga, voy a ir a ver si mi ajo lo compra alguien. Porque tal vez a veces uno, el campesino es humilde y a veces no se vende tanto en la tecnología. Hay algún lugar que uno diga, miren, yo tengo tres manzanas de ajo, que sé yo cómo se llaman el ajo. Quiero saber a quién se los puedo vender. ¿Hay alguna asesoría? Mira, si querés vender al mercado local hay muchos lugares, pero si querés exportar tenés que ir a PEN, la asociación de productores y exportadores. Tenés que ir a PEN. Claro, porque mira, en la asociación de exportadores, de productores y exportadores de Nicaragua, PEN, en primer lugar, esto es empresa privada. Claro. Y esto es el privado ayudándole al privado. Así es. No hay brújul por ningún lado. No, ahí es, ¿qué pasa? Llega y si querés que a PEN te haga un estudio de mercado, te lo hace. Wow. Es más, y los costos son bien bajos porque son casi básicamente subsidiados, pero lo que sucede es que ahí se te da la oportunidad de que si vos tenés una empresa y has tenido experiencia en la producción de tu producto, de tal forma de que no vas a tener un problema de calidad, porque ya sabes cómo hacerlo. Cómo, por eso, sí. Entonces, ahí se te ayuda más. Ahora, si lo que querés ir a buscar ideas, ideas las puedes buscar en Facebook. Pero ahí es cuando ya tenés tu idea. Ok, esto es lo que yo hago, esto quiero exportar, ¿a dónde lo exporto? Perfecto, nos quedamos con esa idea, venimos con la niña bella, ya volvemos, no se mueva, interesante este tema, ¿ok? Regresamos, ¿cómo están? Me encanta, estamos hablando aquí de productores, de emprender, de aprender a exportar. Ya sabemos que si usted quiere, si quiera saber para dónde va o para dónde quiere ir, si ya tiene el producto, tiene la calidad, tiene que ir a PEN. www.apen.org.ni Perfecto, perfecto. Y por eso es que vamos a deleitarnos para complementar, hablando de producto, la mejor carne de este país. ¿Usted compra San Martín? Obviamente. Claro, eso es lo mejor. Es más, y también se exporta la carne de San Martín. Ah, no, que la mejor carne de Nicaragua la tiene, la procesa, San Martín. Creo que se llama tabula, tabular, ¿cómo es que se llama eso en carne? Yo no sé. No sé cómo se llama, pero es rica de todas formas. Es deliciosa y se come como sea. Contame ahora, vamos con esta niña bella, preciosa. ¿Qué se siente mi mundo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se vive después? ¿Cómo es el proceso? Porque me encontré una muchacha el otro día. Ay, sí, sos Missy, eso, qué lindo, un año. Y después ya nada, a lo mejor no. O sea, ¿qué tanto es cierto si puedes seguir en ese camino? ¿No? ¿O si te abre puertas? ¿O no te abre puertas? ¿O es normal? ¿Cómo es tu experiencia después de haber sido una reina de belleza? No solo ser Missy. Fíjate que vivís muchas experiencias muy bonitas que a lo largo de ser, antes de ser eso, pues, tu vida es más normal. Pero ahora, uno decide qué camino va a tomar cuando uno es Missy. Si vos quieres seguir el camino de las pasarelas, si vos solo quieres saber si es una buena experiencia, eso depende de uno. Pero en realidad, a mí me ha cambiado bastante. Siento que me he desarrollado más. Ahora, pues, puedo hablar mucho más. Sí, te desinhibe, te desinhibe. Porque antes era un poco más penosa, pero a la hora del concurso, de ganar, las experiencias, el compartir. Porque uno dice, bueno, llego, estoy enfocada en ganar, quiero hacer esto, pero en realidad no. Uno se lleva mejores experiencias porque uno comparte con otras muchachas. Además, ahora estás hablando bien. Sí, yo la mi... Ah, yo la mi directora, la moba, quizás quedárselo yo. Ah, pero antes, ¿qué va? Antes me costaba bastante referirme a ser las personas, hablar, me daba mucha pena. Pero, pues, ha aprendido bastante. Y me da el vaso, no le tiembla a mí. No, 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 para nada. Es que ese es el mensaje. A mí me encanta, a mí me encanta este programa. Yo le digo, yo me miro en repetición, los fines de semana, a las ocho y media, ya saben. Y lo miro y digo, y me río, y la paso bien. Y, ah, es cierto. Y aprende uno. ¿Cuál es el mensaje? Que te lances, que explores camino, que siempre se aprende algo. Que te temblaban las manos cuando empezaste. Así es. Sí. Vamos a hacer algo. Vamos a ver, para ver, lo de esa temblas son. Vamos a ir a la receta, ¿les parece? Apunten la receta porque hay que empezar a cocinar. Sí, pues, vale la pena. No, no se muevan. ¿Qué hacemos? Sí, regresamos. Usted hable lo que quiera. Este programa, aunque nos agarre movido, siempre algo... Contanos del tema de la música. La música. La música que tenés. Es que la música, la hablamos y queríamos algo fresco, algo suelto, algo... Entretenido. Algo de sabor, algo de qué, neutro, ni muy hacia un lado, ni muy hacia un lado, pero algo neutro, algo tranquilito, algo así. Porque yo le dije, yo vi que Ingrid estaba casi bailando. No, sí, es que es bonita. Mire qué lindo. Aquí tenemos, le di apunte salón, o puyazo gol, o picaña, ¿verdad? Depende de cómo le quieras llamar, depende del país que te encontré. Entonces, este es un corte divino. Viene de la parte aquí de la caderita, arribita, buscando ese vejito. Creo que le dicen aguja y no sé cómo le dicen en... Donde le ponen la inyección. Ajá. Exactamente. Le llaman puyazo, puyazo. Entonces, vamos a hacerla. Es facilísima. Podemos hacer el famoso puyazo, que queda la grasa en medio de un corte mariposa. Lo vamos a explicar aquí cómo es. Cortamos un medallón de más o menos una pulgada. A ver, esto un poquito para acá. A la mitad. A la mitad. Sin llegar, sin pasar la grasa. Correcto. ¿Me explico? Y ahí está tu puyazo. Lo puedes cuadrar. ¿Qué se llama cuadrar? Hay gente que hace esto. ¿Verdad? Hay gente que hace esto. Ya es cuestión de gusto. Y lo estoy haciendo solo para la explicación. Y ahí tienes un puyazo perfecto. En Brasil, así se lo va a comer. En Argentina, así se lo van a servir. ¿Verdad? Lo pueden abrir. Ah, lo quiero delgadito porque cuando no... El problema es que si no compras en San Martín, muy probable que te salga duro. ¿Verdad? Es un corte que tiene que ser un ganado muy joven, un novillo. Si no, te arriesgas de cualquier cosa. Aquí puedes ver el marmoleo. En toda la pieza. Y ya sabes que es suave. ¿Verdad? Entonces es la ventaja. Y así como dicen ellos. Más suave, más fresca. Lo podemos estirar más. Y miedo. Un cuchillo filoso. Y entonces eso lo que está garantizando es que sea... Más suave. Más suave. Más de lo que ya es. O más rápido de cocinar. ¿Qué puedo hacer? Yo lo tiro a la plancha así. Lo vamos a tirar así. ¿Qué tan caliente tiene que estar? Para sellar la carne, ¿qué tan caliente tiene que estar la plancha? Depende porque yo voy a hacer una salsa. Pero un sartén puede estar en los 130 grados. Bien caliente. Que vos sintas que pones la mano cerca. Y cuando estás más o menos unos 8 segundos. Ahí ya te das cuenta. Cuando es un sartén. O cuando el aceite tiene más o menos punto de humo. Pero con este aceite de arroz. Este aceite de arroz. Tengo problemas con el humo porque no me lo saca. Porque aguanta alta temperatura. Entonces ¿qué puedes hacer? Haces la prueba. Tiras un granito de sal. Tiras un granito de cebolla. Cuando miras que burbujea es que ya está. En cocina más sofisticada. Un termómetro láser. Y ya me dice que está 130, 140. Ya está listo para la plancha. Si es para freír, 180, 200. Pero ya es otro tema de otro día. Le damos un corte y regresamos. Ese es el problema. Es la ventaja. Voy a comprarlo. Aquí estamos ya. Tenemos el aceitito. Me amó la atención. Entonces vos estás aquí. Puedes tirar, qué sé yo. Un pedacito de cacarita de cebolla. Y mire. Entonces ya tenés. Ya miras que tenés un poquito de reacción. Ya tenés. Ya tuviste. En lo que lo tiré. Tuve la burbujita. Lo voy a volver a mostrar. Lo voy a volver a mostrar. ¿Estás bien? Entonces yo ya sé que ya está. ¿Cómo lo vamos a asesorar? Fácil. Es plancha. Recuerde que si es a la plancha, no es lo mismo que a la parrilla. Poco, 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 poco condimento. Porque todo lo que le eché se queda ahí. Entonces si le echaste mucha sal, va a quedar salado. Mucho de esto, va a quedar mucho de esto. Entonces solo si es parrilla, no te importa porque se cae. Eso no hay problema. Entonces aquí sí vamos y medido. Esta es una sal que yo conseguí en un lugar. Aquí hay en la mayoría de los supermercados. Es sal de vino tinto. Es una sal que la procesan con vino tinto. No quiero que digan, ay, el chef está haciendo cosas difíciles. Vayan al súper, una sal con vino tinto. O cualquier sal. Yo porque la receta, mi estimado, la lleva. Entonces un poquito de sal. Vamos a agregar un poquito de romero. Con tomillo. Con tomillo. Mire que divino. Vamos a poner solo, pero mire, nada. Nada es nada. De mantequilla. De mantequilla. ¿Por qué le pones mantequilla? Por el sabor, por el color sedoso. Ah, ok. Para que quede bonito, pues. Para que quede bonito y me queme más. Ok. Me duele más la pieza. Si fuera la parrilla, lo que hago es una mantequilla. La derrito y cuando ya voy a servir, solo la brocheo para sabor. Pero en este caso quiero sabor y color. Entonces. La pones a ese lado nada más. La pongo a ese lado y repito al otro. Correcto. Un poquito de sal. ¿Cómo le das el término? ¿Cómo dice? ¿Cómo le das el término? ¿A qué término? Ya va a ver. Eso es algo. Pues me dicen aquí. Ah, ve. Que van a tener que cocinar, dicen. Ah, van a tener que cocinar. Es que, a ver, a mí me gusta cocinar. Lo que pasa es que yo crecí en un hotel. Sí, me dijo. Me dijo. Y entonces, yo vivía metido en la cocina. Vamos a... Y obviamente ahí aprendes a cocinar. Claro, claro. No. No, no aprendes. Lo obligaron. Oye, chaval, voy a cortar esa cebolla. O no le decían así. No. No lo molestaban. No. Pero aprendía, pues. Es decir, porque lo que pasa es que estás aburrido en medio de la montaña y cuando estás cocinando, cuando no tienes nada que hacer, te entretiene. O sea, te vas a ver cómo cocinan. Estas son otra forma de presentarlo. Tiritas delgadas. Mire qué lindo se ve el marmoleo. Entonces, salamos. Ajá. Lo mismo. Romerito. Tienes hambre. Ya me está dando hambre. ¿Ya está dando hambre? Sí. Y lo que hago con el ajo es lo siguiente. Para extraer todo y no quebrarme la cabeza, yo que tengo que pelar ajo ni nada, entero, todo lo corto. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Tengo que adecuarme a la familia nicaragüense. Desgraciadamente, la campaña es vegetales y legumbres para los niños, pero no lo hacemos. Entonces, si no lo hacemos, si no puedes con un enemigo, únetele. Pongámosle todo en piezas grandes, así. Para que la gente lo quite. Sabe cocinar el hombre. Sabe cocinar. Es que, vos sabés que yo hago una, a veces cuando estoy asando carne, lo que hago es que hago una salsa de ajo y le echo romero y mantequilla y lo, pero, pero, pero el romero la rama entera, a ver. claro, claro. Ya, entonces, y de eso, y lo frío. Claro. Pues, y lo hago en mantequilla y después con la misma. Mira el color, qué rápido, cuando tenés la manquequilla. Qué rico. Me explico. Y después con eso, lo que hago es que con el mismo romero le unto a la carne cuando lo hace. pero, 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 hace una brochita. Ajá, exactamente. Entonces, me decía. Pero está bueno, sí, hacerlo así. No, buenísimo, porque estás impregnando todo lo, 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 Es que te estoy contando para que me digas, no, mejor hacerle tal cosa para que le quede tal cosa. y qué voy a hacer. Mire, yo no soy como. Aconsejar. Claro, yo no soy como muchos chefs que creen que se las saben todas. No, pues yo sí creo que te las sabes todas. No, claro. ¿Cómo no te las vas a saber todas? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? A toda esa gente en casa, yo los admiro, yo aprendo de los que me mandan, me mandan su receta, y siempre hay algo nuevo, o sea, algo está correcto, está correcto. No soy de esos que, no, y debería de, está perfecto. ¿Cómo sé el término? Cuando usted está en su casa con sus amigos, hay un fenómeno, tal vez usted tiene quien le ayude, pero si usted quiere asar, usted está así, y entonces fulano, y está con el trago, y entonces, y dando vueltas, y entonces fulano, y no disfruta, estás pendiente de la carne. Cuando ya tenemos esto rojo afuera, ah, ok, ajá. ¿Ya miró? Ajá, sí, sí. A ver, ya tenemos, ya mira la cámara, que tengo todo eso rojo ahí afuera, ya es hora de darle vuelta. Ok. Eso me indica que ya los calores subieron, y que ya estoy casi a la mitad de la pieza. Ah, ok. Empiezo a dar vuelta. No sé cuál es el término todavía, pero me imagino que... Me imagino que quiere el término medio. Sí. Yo sí, claro. Entonces, ¿qué hago? Es sabroso. Cuando yo vuelva a ver este líquido rojo por esta parte, ya está el término medio. Ah, son dos etapas que usted va a estar. Usted vino, sazonó, siempre recomiendo fuego bajo, por favor, fuego medio. Medio a medio bajo o medio, pero nunca medio alto. Entonces, usted puede disfrutar de su parrillada. Ajá, y entonces, seguimos platicando, uno está chequeando, ajá, y contame, no miras los rojitos. No, al menos que mire llama, que a ti toca bajarle o algo, pero si no, no va a tocar. A veces, pues no la llama. A veces, bueno, le llama impresionar a los amigos. Impresionar, pero tal vez, marcar y sellar al comienzo, o sonar la parrilla con la carne, pero también se te puede quemar y no te das cuenta y por dentro está cruda. eso es lo que puede pasar. Pero si vamos platicando, entonces pueden ir a PEN. Claro. Háblenme, aconsejenme a todo ese productor que tiene que darle un valor agregado a su producto. O sea, ¿cuál es el valor agregado? Explíqueme. A ver, se lo pongo de esta forma. Aquí en Nicaragua se produce mucha leche. Claro. Y se exporta queso. ¿Verdad? Sí. Aquí en Nicaragua se exporta leche en polvo. También aquí en Nicaragua se produce mucho aceite. Sí. ¿Verdad? Y se exporta el aceite. También aquí en Nicaragua se produce azúcar. Y se exporta el azúcar. Sí. Pero resulta que también aquí en Nicaragua se produce el cacao. Y se exporta el cacao. Ah, espérate. ¿Y cómo se hace el chocolate? Ah, le echas aceite, le echas azúcar, le echas leche y le echas cacao. Espérate. Pero cada uno lo exporta en forma independiente. Hay algunas empresas que ya están empezando a salir y que inclusive nosotros en APEM le hemos estado apoyando que ya están empezando a exportar chocolate. ¡Oh! Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenés todos los ingredientes para exportar chocolate. Pero la industria de chocolate es chiquita. Sí, son dos, tres que lo hacen por hobby, que lo hacen bien. Claro, y algunos están empezando. Fíjate que el chocolate de Nicaragua, para que tengas una idea, y el cacao de Nicaragua, el año pasado tuvo más premios que el de Perú. ¡Wow! Vamos a quedarnos con eso. Me tiene que contar. Ya volvemos, no se muevan. ¿Estamos? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Pregunte, pregunte. ¿Sabes cocinar? No. ¡Ah! Muy bien. Por eso estoy ahorita preguntando, estoy bastante atento. No me vas a decir, yo soy bella, yo no cocino. Sí. Se puso roja. ¿Quién cocina en la casa? Me mató. ¿Quién cocina en la casa? Mi mamá. Un saludo a tu mamá. Un saludo a la mamá. ¿Por qué? Voy a cortar los vegetales. ¿Por qué no hay cruce aquí? De bacteria. Porque vamos a cocinarla, la llevamos a más de 130, 160 grados. Entonces, no hay nada. Y la carne casi no vira de tanta bacteria, menos estas, que están frescas. La carne de San Martín se sacrifica, se empaca, y tiene toda su cadena de frío, hasta llegar hasta acá. Entonces, no tengo mucho problema. ¿Y podés hacer huevo? Eso sí. Eso sí, lo más básico. O sea, no es un caso perdido, ¿eh? Pero a ver, a ver, ¿puedo hacer huevo? Sí, ¿pero revuelto o entero? De las dos. Ajá, es que no es un caso perdido. ¿Qué sabes? Es medio huevo, entero. ¿Entero? Sí. ¿Y qué se siente? Contame los papás, ¿te apoyaron? ¿Cómo fue? Sí, pues, a mí me gustó, bueno, cuando yo estaba en el escenario, una de las cosas que más me gustaba era ver a toda mi familia que me estaba apoyando, porque a veces, bueno, a muchas personas le da el nervio de salir, modelar, ver a la gente. Está expuesta a muchas críticas, pero la verdad que cuando yo salí, yo miraba a mi familia, a mis amigos, a las personas que me querían. Y me relajaba porque ellos estaban ahí felices viéndome, yo como que dando lo mejor y haciendo lo mejor y esa es una de las cosas más increíbles que uno vive. Es una experiencia muy bonita saber de que toda tu familia te está apoyando. Es algo muy bonito y es una de las experiencias que más me ha gustado. En los concursos que he participado, gracias a Dios, pues siempre mi mamá, mi papá y todo. Siempre yo le digo, mamá, mira, quiero participar en tal cosa. Entonces ella me dice, sí, hija, yo te apoyo. Bueno, qué linda, qué linda. Esa es la familia nicaragüense. Aquí está, mantequillita en el oro, que le llamamos lo que cocinamos, lo que quedó de la carne. Vamos a poner los vegetales. Solo se van a hidratar. Solo se van a hidratar. Solo los vamos a saltear. Esto es rapidísimo. Vamos a poner un poquito de hojita de albahaca. Son unos brotecitos. Así la vamos a dejar entera. ¿Y la albahaca es para darle? Sabor, ese sabor a menta, fresco. Tiene siendo unos vegetales que hacen la vez de vegetal o de ensalada por el sabor fresco a mentado. Entonces, esa palabra existe, a mentado. ¿Y cómo hace eso una diferencia con el sabor a la carne? O sea, ¿cuál es la idea? Otro poquito de romerito y un poquito de condimento completo. Ok. Un toquecito de sal. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos un problema en la cocina nicaragüense. Que todo sabe a lo mismo. El arroz blanco que no sabe a nada. Los frijoles, porque son los frijoles a veces, pero la carne, la tortilla o el guineo, nada. Si acaso una ensaladita, si acaso. Entonces, la idea es que vos agarraste el arroz, sabe a curry, sabe a cardamomo, sabe a clavo de olor, si se lo agregaste, ¿verdad? Agregaste la ensalada a un aderezo a base de albahaca, de menta, de hierbabuena. Sentís todo lo que estás comiendo. No es posible que todo sepa lo mismo. Entonces, siempre hay, y ya sabe, toda mi gente bella, siempre sabe. ¿Cómo lo haces el hinojo? Claro, por supuesto, delicioso. Así que, yo antes sembraba hinojo en la finca. Ok. Y el hinojo le da un sabor a la comida diferente. Entonces, esto lo vamos a hacer como una entradita. Y es muy rico, pues. De muerte. Vamos a hacerlo como una entrada. Ya va a ver qué bonito se va a ver. Con las boquitas. Como unas boquitas, exactamente. O se juaja. Juácate. ¿Por qué se corta así? Nada, para que sea más fácil de llevar a la boca, porque sea un solo bocado. Que sea un solo bocado. Esto está salteadito para que sintamos sabores crunches en la boca. Venimos. Esta es la cama. Está salteado. Vuelvo a ver. Mire la pinta de eso. Me gusta. Qué rico se ve. Agregamos la carnita. Ah, y es que mira, y es que no solamente es... Se le sabe todo. Se le sabe todo. Sí. Agregamos la carnita. Comodamos aquí esta. Tenemos esto aquí. Esto lo puedes adornar con un brotecito de albahaca siempre. ¿Verdad? Le tiras otra salita con vino. ¡Pah! Y... ¿Y por qué es el pa? Porque yo soy salvajada. ¡Pah! Ya de gustar. Pase, por favor. Es una boquita, una entrada. Miren qué belleza. Riquísimo. O sea... Ya lo pueden complementar con unas tajaditas, con un pancito de ajo, como ustedes quieran. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se ama los Tumas? Porque tiene las hierbas, porque tiene el romero, porque tiene el tomío, todo lo que cultivamos en la finca entre Matagalp y Nostega, donde era la finca Santa María de los Tumas. Vinos, sabor, café y porque San Martín lo mejor, la calidad, lo bueno está en San Martín. Ya saben, no se lo pueden perder. ¿Cómo está? Suave. Divina, ¿verdad? Rico. Y si tiene que probar los vegetales así duritos, cronchi, van a ver... Hoy me te felicito, estás sabroso. Bueno, los quiero mucho. Este fue su programa Noche con Sabor con mis dos grandes estrellas del día de hoy. Le agradezco por ayudar a las familias nicaragüenses porque ayudar al productor es ayudar a cada familia en Nicaragua. Le agradezco y lo admiro. Admiro tu belleza, tu inteligencia y que me motuve toda esa gente bella. Los amo. Bye, bye.